Buenos días, bienvenidos a Noticias en Pijama, ya sabéis que esto trata de hablar un poco de todo, de hecho, no, hoy trata de que, tengo que enseñarla otra vez, es que es preciosa, es preciosa, y además hace así, fijaos chicos. Bueno, fuera de esto, pues decir que se está comentando que podría Ben Affleck volver para hacer un cameo durante la nueva película de Marvel para hacer The Daredevil, como hicieron los Spiderman en No Way Home, bueno, no sé si es una buena decisión, acaba de dejar de ser Batman, volver a una película que tampoco fue lo que se dice una bomba para él, no sé si no hubo una idea, pero oye, es su decisión. Fuera de esto, ya han dicho la categoría que va a tener The Batman, R, o sea, un PG-13, para que entendáis, violencia, tacos, pero no en exceso, no va a ser una burrada. Igual quita un poco de ganas a algunos. Fuera de todo esto, vamos a hablar de otras cosas importantes. David Macho, español, ha trabajado en el mundo del comienzo de toda la vida, ha escrito uno de los números que tratan, de eternos que tratan, sobre la Inquisición Española, sobre todo esto. Veremos, David, vamos a vigilarte, a ver si lo has puesto bien, supongo que va a ser, porque eres de aquí. Fuera de todo esto, recordar que hoy es jueves, se estrena Peacemaker y Superman es en castellano en HBO Max, eso significa, ya se estrenó en Estados Unidos Superman Lois, ya habrá visto a alguien en inglés, subtitulada, esas formas, aquí lo estrenaremos hoy y hablaremos de ello. Fuera de todo esto, hay que decir que Spawn este año lo ha petado con sus nuevas series y su nuevo universo. A ver si llega, porque aún estamos muy atrasados con respecto a ellos, pero queremos verlos, sobre todo por el trabajo de Javi Rodríguez, dibujante español que está genial en Kingspawn, maravilloso. Y ayer vi Eternals, finalmente, mi chica no lo había visto, así que la fui a ver y me sigue pareciendo lo mismo, no me parece una mala película de superhéroes, de la Marvel, pero no me parece la bomba que a muchos les parece. Y sí, voy a seguir enseñando esto, esto que me aburra, pero muchísimo tiempo, estáis jorobados. ¡Todo! ¡Y hace ruidito!